¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Fátima y bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo hacer tatuajes de henna. Mucha gente pensará, hey, eso es muy difícil, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a enseñar a hacer eso? Pero no, no es para nada difícil, solamente hay que saber lo que hay que hacer y lo que no. A mí me gusta muchísimo hacer mandalas y pues, basado en mis conocimientos de mandalosidad, les voy a dar algunos tips que yo pues he comprobado que la verdad sí sirven y creo que son cosas que todos deberíamos saber antes de hacer un tatuaje de henna. Así que les voy a enseñar cómo hacer estos tatuajes de una manera muy fácil y que te quedan tan padres como los de Tumblr. Así que vamos a empezar con este video, ya. Bueno, para empezar hay que saber dónde comprar la henna. En mi caso la conseguí en Coyoacán y cada tubito me costó 50 pesos. Tip número 1. Este consiste en buscar inspiración en internet. Sabemos que es muy difícil que nos quede exactamente igual a las imágenes que encontremos, pero nuestros diseños pueden venir desde lo más profundo de nuestros corazones. Normalmente lo que yo hago es buscar las imágenes y me inspiro y normalmente copio un par de como diseñitos o grecas que me gustan y a partir de eso hago mi propio diseño. El tip número 2. Es que primero hagas tu diseño con pluma, ya que la tinta de la henna no se borra. Así que pues mejor equivócate con la pluma que es más fácil de borrar y luego cuando estés segura de que te guste el diseño, entonces metemos la henna. Al final y después de mucha paciencia y tiempo haciendo un diseño, te va a quedar algo así. Y bueno, depende mucho. Si es la primera vez que estás haciendo un tatuaje, yo te recomiendo que solamente hagas la parte como de adelante. Pero esta vez yo decidí arriesgarme y también hice la parte de atrás, pero esto es un poco más complicado ya que por alguna extraña razón nuestra mano está como deforme, entonces como que no hay el mismo espacio de un lado que del otro. Está muy raro. Si intentas hacer uno de estos vas a saber a lo que me refiero. Pero sí, si es la primera vez, te recomiendo que hagas solamente de un lado el tatuaje. Y bueno, ahora sí vamos a la parte más interesante que es poner la henna en nuestra piel. El tercer tip es que te asegures que el hoyito por donde va a salir la henna esté delgado, ya que cuando está delgadito salen líneas delgadas y así es mucho más fácil hacer los diseños, además de que las probabilidades de que te equivoques son menores. Te recomiendo que pruebes el grosor de la tinta en una hoja en vez de tu piel, ya que como te dije, la henna no se borra. Incluso puedes intentar hacer un par de diseños en la hoja para ver cómo se verían ya con la tinta. Pero esto es totalmente opcional, solamente es una manera de prevenir futuros errores que esta vez serían en tu piel. Ahora sí es tiempo de colocar nuestra henna. Lo que vamos a hacer es delinear lo que anteriormente dibujamos con la pluma, pero esta vez con la henna. Esto es de paciencia, así que no te apresures al hacerlo, ya que si te estás apresurando y estás haciéndolo de aventón, pues tal vez te equivoques. De todos modos, si de repente no respetas totalmente el diseño con pluma o se te corre un poquito, no te preocupes, ya que número uno, la pluma se va a borrar eventualmente antes que la henna y número dos, te tendrías que fijar muchísimo para notar un error en este tipo de diseños. Tip número cuatro, asegúrate de estar constantemente limpiando la punta, ya que a veces se podría acumular ahí la tinta y podríamos hacer un desastre. Y si la estás limpiando cada vez, cada vez, entonces el rango de posibilidad de que te equivoques o de que se corra o de que te quede una cosa ahí toda horrible, se va a reducir muchísimo. Y lo digo por experiencia, ya la fregué una vez. Tip número cinco, Ten mucho cuidado de no aplastar los diseños que has hecho, así que planea una manera de poner la henna de tal forma que no tengas que poner ni apoyar otra parte de tu brazo en lo que ya has dibujado anteriormente. De repente vas a notar que esta va a comenzar a secarse y desprenderse, pero no te preocupes, esto es perfectamente normal. De hecho, debes ir retirándola cuando esto pase. Sin embargo, asegúrate de que esté seca, ya que si no está seca, vas a terminar corriendo toda la tinta. Por cierto, mi uña está negra por tanto borrarle de los errores de la pluma, ¿eh? No es por otra cosa. Y bueno, si estás probando hacer uno de los dos lados de tu mano, te recomiendo que esperes a que uno de los lados esté totalmente seco antes de empezar con el otro. Y listo, esto es todo. Lo único que se requiere es tener paciencia y delicadeza en los trazos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo y sobre todo que te haya servido. Dale una manita arriba y no olvides comentar aquí abajo cualquier duda que tengas y trataré de responderla a la brevedad. Comparte este video con tus amigos y etiqueta a aquellos que saben que le encantan este tipo de cosas pero que no saben cómo hacerlas o solamente si les gustan este tipo de cosas, etiquétalos, ¿por qué no? Así que esto sería todo por el video de hoy. No olvides que tengo redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook en las cuales me puedes seguir. Y bueno, no olvides que si haces algún tipo de recreación o algo... Y bueno, no olvides que si haces algún tipo de recreación o algo inspirado en este video me puedes enviar tus imágenes por mis redes sociales y pues capaz que las ponga en el próximo video. Así que muchísimas gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para hacer esta familia todavía más y más grande. Y los saludos de esta semana son para... Redobles, por favor. Y no tengo un efecto de redobles, así que... Para Mayra y Aleli Morales Salcedo. Para Yuri Katsuki. Y para Beethoven Pavón. Así que saludos a todos. Espero que les haya ido muy bien esta semana. Y pues ahora sí, eso sería todo. Si tú quieres saludos, pídemelos aquí abajo en los comentarios. Y te saludaré a la brevedad. Es que a veces sí se me va, la verdad. Pero voy a tratar de saludarte lo más pronto posible. Así que eso sería todo. Y si los exámenes me lo permiten, estaré con ustedes la próxima semana. Nos vemos. Bye. Hola, ¿cómo están? Ay, maldito coche. ¿Quiere idea? ¿Qué? No. Porque a mí me gusta muchísimo hacer mandalas. Y aunque solamente he hecho tatuajes de henna. Ay, caray. El mundo no quiere que grabe.